¡Nelson, aquí abajo! ¡Nelson, aquí abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Pero abajo, Nelson! ¡Métete abajo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Abajo! ¡Nelson! ¡Nelson! ¡Abajo, mira! No, pero es que abajo donde está Es que está el tanque de gasolina ¡Métete abajo! ¡Nelson! ¡Nelson! ¡Es que no tiene! ¡Nelson, abajo! ¡No se explota, no se explota! ¡Nelson! ¡Nelson! ¡Es que abajo es el que está agarrando para arriba! ¡Mira, allá arriba! ¡Es que de arriba! ¡Arriba! ¡Quítate ahí vos, hombre! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Allá al otro lado, Nelson! ¡Allá donde estaba, mira! ¡Nelson! 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 ¡Aquí, mira! ¡Aquí está agarrando otra vez! ¡Aquí, donde está la batería! ¡Nelson! ¡Sí, hombre! ¡Es que ahí, mira! ¡Es que ahí, mira! ¡Es que ahí en la esquina! ¡En la esquina está, hombre! ¡No, en la esquina! ¡Hombre! ¡Si quieren, voy a traer! ¡Vo a traer! ¡No, se lo deseó! ¡Vo a traer! ¡Ahí se lo dejó de él! ¡Muchas, que no se vayan! ¡Váyanse, hombre! ¡Ahí se lo dejó de él! ¡Ahí se lo dejó de él! ¡Ahí se lo dejó de él! Gracias.